Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal que pones gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy estamos por aquí en la tienda de Target y les quiero compartir unas pequeñas ofertas que voy a estar realizando por aquí. Yo me vine con todos los poderes para poder aprovechar estas ofertas, mis chicas, ya que estoy bien interesada en productos que pues son un poquito difíciles de cuponear a veces, como es el agua y bueno, otras cositas por aquí. Pero también me arranqué con todo por los productos que nos están quedando gratis y con ganancia. Así que pues bueno, voy a utilizar esa ganancia para poder aprovechar en otros productos que ustedes saben que se necesita consumir el día a día, ¿verdad? Entonces pues bueno, vámonos primero por aquí, por esta oferta que les quiero compartir de estos productos que nos quedan totalmente gratis. Y bueno, mis chicas, la oferta es en estos productos de aquí de los Skin T-Mate. Tenemos un especial que nos dice compras dos y recibes cinco dólares en una gift card. Estos productos, como ustedes pueden ver, están en dos, en siete dólares con noventa y nueve centavos. Entonces, bueno, por aquí vamos a hacer las matemáticas. Siete dólares noventa y nueve por dos. Se nos hace en total a pagar de quince dólares con noventa y ocho centavos. Para estos recibimos estos cupones de cuatro dólares en la compra de un producto Skin T-Mate. Este y también para estos productos tenemos este cupón de aquí que es un cupón digital de cuatro dólares. Entonces pueden comprar dos, usar este cupón de papel y este cupón digital. Entonces aquí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar comprando la cantidad de dos. Vamos a descontar ocho dólares en cupones. Pagamos aquí en la tienda siete dólares con noventa y ocho centavos. Pero nos regresan una gift card de cinco dólares haciendo estos productos por el precio de dos dólares con noventa y ocho centavos. Pero la cosa se pone buena porque para estos productos de aquí la aplicación de Ibota tiene un reembolso de tres dólares límite de dos. Así que pues Ibota nos va a regresar seis dólares dejando estos dos productos totalmente gratis y con una ganancia de tres dólares. También están calificando estos productos de aquí que son los rastrillos. Aquí en mi tienda ya no los tienen entonces pues bueno yo me voy a estar este llevando lo que viene siendo estos dos productos de aquí que son los rastrillos, las navajas, pues los repuestos ¿verdad? Entonces pues bueno ahí están para las personas que quieren aprovechar si tienen tarjetas anteriores para rolar las pueden rolar y les van a dar una gift card este inmediatamente ¿ok? Entonces pues bueno vámonos con otra oferta también que les quiero compartir por aquí. ¿Qué viene siendo en los productos estos de los Gain y los detergentes? Estos están por el precio de gastar la cantidad de 50 dólares y te van a dar 15 dólares en una gift card. Bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar comprando dos de estos que vienen siendo los Thay líquido por el precio de 11 dólares con 99 centavos ¿ok? Déjenme pongo esto por aquí por un ladito para poderles enseñar. Entonces serían dos productos Thay de los líquidos por el precio de 11 dólares con 99 centavos. Estaríamos agregando también lo que viene siendo a esta compra un producto de los Thay Puts por el precio igual de 11 dólares con 99 centavos ¿ok? Aquí ustedes pueden mezclar como ustedes deseen esta compra saben que estas son unas ideas que se les deja para que puedan aprovechar ¿ok? Y aquí estaríamos agregando lo que viene siendo también dos productos de estos de aquí de los Down de estos de aquí. Estos están por el precio de 9 dólares con 99 centavos. Entonces agregaríamos la cantidad de dos productos de estos ¿ok? Entonces aquí nos quedaría la compra de dos Thay líquido, un Thay Puts y dos de estos Downy. Haciéndonos por todos estos productos un total de 55 dólares con 95 centavos. Para lo que viene siendo este el detergente Thay vamos a estar utilizando un cupón de 3 dólares. Estos cupones salieron en los libros del P&G febrero 28. Para los Thay Puts vamos a usar un cupón de 3 dólares. También salieron en los libros del P&G febrero 28. Para los productos este del Downy vamos a usar un cupón de 3 dólares ¿ok? Y también vamos a usar un cupón de 3 dólares digital para los Downy. Revisen si ustedes tienen el 25% de descuento para estos productos. Yo no lo tengo. No sé a qué se deba pero pues algunas personas los tienen, otras personas no. Entonces está un poquito ahí diferente la situación ¿ok? Pero bueno, después de utilizar todos esos cupones vamos a bajar este total a la cantidad de 40 dólares con 95 centavos. Yo sé que está alto el precio pero nos van a regresar 15 dólares en una gift card haciendo estos productos por el precio de 25 dólares con 95 centavos. Los 5 o 5 dólares con 19 centavos cada uno de ellos. Si ustedes quieren aprovechar esta oferta pues todos los botes son los más grandes. Este, a mí sí me gustan bastante estos productos de aquí. Ya les voy a hacer un video en mi canal personal. Karen Beltrán, Karen Beltrán, de las pepitas porque muchas me han estado preguntando. Entonces si ya les voy a hacer ese videito para que lo pasen a ver de cómo están funcionando estas excelente. Todas las pepitas estas funcionan súper bien. Entonces pues bueno, les recomiendo que traten de aprovechar este especial aquí también. Bueno, chicas, por aquí también les quiero compartir esta oferta de los productos estos de las sodas, aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un especial en estos productos que nos dice que cuando nosotros gastamos la cantidad de 20 dólares nos van a dar 5 dólares en una gift card. Aquí están participando varios productos, como ustedes pueden ver, de lo que viene siendo la Coca-Cola. Una vez que ustedes quieran hacer alguna de estas ofertas, lo que tienen que hacer es escanear los productos para que vean cómo es lo que está funcionando las ofertas. Si es que los productos que ustedes están comprando están pasando, no están pasando, están funcionando o no están funcionando. Ok, entonces bueno, por aquí yo les voy a dejar una idea para que ustedes pues si es que quieren realizarla, la puedan realizar. Ok, aquí dice todos los productos que califica PowerApe, Coke, Energy, todas estas, la Fanta, todas estas de aquí. Ok, y también está incluido el agua Dazane. Ok, entonces bueno, aquí qué haríamos. La primera idea sería comprando la cantidad de 8 paquetes de estos de aquí. Ok, 8 paquetes de estos. Estos están por el precio de 4 por 12 dólares. En 8 se nos haría un total a pagar de 24 dólares. Calificamos perfectamente para que se nos imprima los 5 dólares o nos den los 5 dólares en una gift card. Si descontamos a los 24 dólares la gift card, los 8 paquetes nos quedan por el precio de 19 dólares. Si dividimos los 19 dólares para todos los paquetes que nos estamos llevando, nos quedarían por 2 dólares con 37 centavos. Ok, aquí les voy a dar otra idea que sería comprando pues la cantidad de 4 paquetes de estos por el precio de 12 dólares y sumaríamos lo que viene siendo 2 paquetes de agua Dazane por el precio de 9 dólares las dos. Entonces aquí estaríamos sumando más 9 dólares, se nos hace un total de 21, descontamos los 5 dólares en una gift card, pagaríamos 16 dólares por 5 paquetes. Si lo dividimos para los 5 nos queda todo esto por el precio de este... No, dividido para 6 mis chicas, dividido para 6 nos quedan en 2 dólares con 66 centavos cada uno de ellos que vendría siendo 2 paquetes de agua Dazane que vienen pues los 24 y sería lo que viene siendo 4 botellas de estos. Ustedes eligen si es que quieren llevarse también califican los Powerade, esos están en 2 por 9 dólares también. Si ustedes no quieren las aguas pueden llevarse 2 Powerade, igual les va a salir en 2 dólares 66 centavos, 2 Powerade y 4 paquetes de estos o 2 paquetes de aguas y 4 paquetes de estos u 8 paquetes de los de aquí. Aquí en estas de acá hay gaseosas que están por 4 dólares con 33 centavos, estas salen un poco más caras, entonces pues no creo que sea una buena idea comprarlas en lo que viene siendo este precio ahorita. Pero pues si ustedes igual siempre les recomiendo que si tienen tarjetas gift cards o todo lo demás para rolar aquí o si ustedes tienen tarjetas de Fetch Reward para poder utilizarlas pues está bien. Y pues miren lo que me acabo de encontrar, encontré estos mantelitos de San Valentín con el 90% de descuento. También encontré otras tazas, pero al momento de escanear las tazas no me salía, me decía como que el ítem no estaba, como que no se encuentra el ítem o algo así. Entonces este sí, estas están súper bonitas y como les digo están con el 90% de descuento, aún siguen habiendo cositas del 90% de descuento. Si ustedes se dan una vuelta por la tienda pues traten de aprovechar. Y recuerden que pues si ustedes quieren hacer esta oferta, junten con la oferta de los rastrillos, ya que en los rastrillos nos está quedando 3 dólares de ganancia. Así que pues pueden sacar, pueden pasar esos 3 dolaritos de ganancia de Ibota a esta cuenta de aquí y así pues van a poder sacar los productos a menos costo. Entonces pues bueno mis chicas y mis chicos, eso ha sido pues la oferta y las especiales que les quería compartir de aquí de la tienda de Target. Espero que pues estas ofertas les sean de ayuda para todos ustedes y pues bueno sin más que decir este mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo me despido, que tengan un excelente día, cuídense mucho, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay nuevo contenido. Y pues bueno mis chicas, mis chicos, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos, adiós.